Si te suscribes, cambia de personaje de Sony Y el objetivo es conseguir una esmeralda de Sony ¡Oh! ¡Es el villano de Sony! ¡No está disparando! ¡Ya se suscribió! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh! ¡Ya me conozco este él! ¡No vas a poder contra mí, Roboni! ¡Tengo una arma! ¡Dimparamos, disparamos! ¡Nos vamos a buscar la gema! ¡No hay un templo! ¡Me di cuenta que cada vez que me transformo También el villano se haría más peligroso, Roboni! Porque me voy a meter rapidísimo, rapidísimo al templo ¡Por acá! ¡Uy! ¡Diamante! Si el objetivo hubiera sido un diamante, ya lo hubiera logrado Pero no, no es un diamante ¡Salvo, salvo! ¡A ver qué pasa! ¡Wow! ¡Se suscribieron! Hicieron un portal y ya cambié de personaje Entonces, con esta llave, entramos en esa dimensión oscura ¡Vamos! ¡Estoy en la dimensión oscura de Sony.es! ¡Sony.es me está siguiendo! La única forma de sobrevivir y terminar el video es llegar a mi mundo real ¡No! ¡Me va a agarrar! ¡Me va a agarrar! ¡No, no, no! ¡No! ¡No!